Avance de obras aquí en el sendero del Cañabralejo, todavía no han solucionado el problema de estas plaquetas que va a ir en arenilla en la esquina que ustedes ven ahí donde termina el multipropodito, este es Siloé Ciri TV para el mundo entero, así van las obras y estas son las bases de la gradería para estas canchas, Siloé Ciri TV para el mundo entero en este informe sobre cómo van las obras acá en el sendero del Cañabralejo, acá en Siloé, Jali, Colombia, dentro del embalse del río Cañabralejo. Y aquí vamos pues, realizando esta obra, este lunes festivo, primero de julio de 2019, no hay trabajadores por el día festivo, y estos son los cimientos, los que van a sostener toda esta gradería, Esperamos que aquí en esta gradería ya esté lista para octubre 30, cuando haremos el noveno carnaval de diablos de Siloé, Siloé Ciri TV para el mundo entero, este lado es el multipropósito. Y tenemos pues este problema de que los contratistas van a dejar mucho el sendero, y ya hay una posibilidad de la comunidad para que entutele, ya se le mandó el derecho a petición, no lo han contestado. Ahí van los cimientos, Siloé Ciri TV para el mundo entero. Estos plaquetas van nomás hasta la esquina de la entrada del colegio multipropósito. Situación que es compleja porque ya se le dijo a los contratistas, le mandaron un derecho a petición para que continúen hasta donde va a ir el parquecito, el índice entre Venezuela y la quebrada de Gorrosa y el río Cañabralejo. Pues nos va a tocar de alguna manera hacer una impetronación de tutela para que se cumpla con la disposición de la señalética para los invidentes, porque si se pierde esa señalética, entonces para qué se la pusieron y le van a poner allá prácticamente arenilla o polvillo. Pero usted se imagina, si este que va a ser un plaqueta ya ni siquiera lleva un mes instalado y ya tiene pasto, ya el pasto va saliendo por estas rendijas, entonces cómo será pues allá cuando echen el polvillo o la arenilla. Pues se va a llenar de monte como la anterior y si no es el eje de mantenimiento, entonces es una plata realmente perdida. Si, los pajaritos con sus semillas, mira que hay más, que hay más pasto en la señalética de los invidentes. Increíble pero cierto, nos llevamos un mes con esto y ya tiene pasto, entonces imagínense pues sin estas baldosas, allá después de la esquina de la entrada del multipropósito, pues va a estar lleno de pasto y de otras plantas como ustedes pueden observar acá. En este recorrido que estamos haciendo en esta obra del sendero del cañonario. Más pasto, miren. Más pasto. Y ya vamos saliendo aquí a la carrera 56 de la avenida Guadalupe, que nos enrumbamos hacia el cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo cerro de la bandera. Más pasto. Más pasto que ustedes pueden observar. Más pasto que ustedes pueden observar. Más pasto. Más pasto. Más pasto.